Muy buenas chicos, bienvenidos a Btotal. El Gran Premio de Austria fue el tercer fin de semana consecutivo donde Ferrari obtuvo más puntos que Red Bull y el segundo en el que Leclerc lo hizo más que Verstappen. Pero volvieron a dejar esa sensación agridulce que en mayor o menor medida les acompaña desde el Gran Premio de España. Les cuesta lo más grande el consumar, el obtener los resultados que por rendimiento están mereciendo. Pero así es la Fórmula 1, un todo muy complejo en el que nada, ningún mínimo detalle del engranaje puede flojear si no estás perdido y más luchando contra megafactorías curtidas en mil batallas estos últimos años como Red Bull. Leclerc volvió a la senda de la victoria en un fin de semana donde lo tuvo clarísimo desde el mismo sábado con ese grito de guerra en la sprint, mañana les ganamos. Al ver cómo la degradación hacía mella en los hombres de Milton Keynes, algo que se maximizó el domingo. El F1-75 con Charles liderándolos fue superior desde la primera hasta la última vuelta, sobre todo gracias a una gestión extensa de las gomas por la atracción tan bestial que tiene este monoplaza. Era una locura, que recordó a los primeros grandes premios de la temporada. Imparables, Verstappen y Red Bull trataron de buscar alternativas, pero se vieron pasados y repasados por Leclerc hasta en tres ocasiones durante esas más de 70 vueltas. No tenían nada que hacer, en este tipo de trazados de start and stop, donde la atracción es vital, Ferrari saca pecho como demostró también en Canadá a pesar de no llevarse. Y el triunfo con Carlos Sainz, que estuvo achuchando a Max Verstappen durante gran parte de la carrera. Pero como no podía ser de otra manera, no iba a ser fácil. Sin sufrimiento no sería una victoria de Ferrari. Tenían que darle emoción cuando ya estaba todo hecho, visto para sentencia. Y lo comentamos en Twitter ahí cuando estábamos hablando sobre la carrera. Yo daría por sentado ya este doblete si no fuera porque es Ferrari. Momentos después sucedió lo que sucedió. En el caso de Charles, fue un problema. En el pedal del acelerador, más concretamente, el muelle del mismo se rompió en parte. Lo que impedía que volviera a su posición original, siempre estando en un porcentaje activo, incluso en frenadas. Lo que imaginaos la dificultad que conllevó a Charles Leclerc. El simple hecho de terminar la carrera de mantenerse en la pista. Tuvo que sufrir una barbaridad en la parte final de la carrera y con el riesgo extra de romperse completamente. Mattia Binotto dice que cerró los ojos y no quería ver nada. Lo que no les pase a ellos. Seis décimas se estima que estaba perdiendo por vuelta en ese momento por este problema. Menos mal. No es mal que iban sobrados si no es ya para retirarse del campeonato y pensar en el año que viene. Llegó esa ansiada victoria. Tras tres meses desde la última, en el caso de Leclerc, gran premio de Australia. Y lo que es más fuerte, el primer podio desde el gran premio de Miami. Claro, así se entiende muchísimo mejor la sangría de puntos. Es increíble este dato. Dejan a Leclerc a 38 puntos de max. Todavía a una distancia considerable, pero con mucho en juego aún. Y lo más importante, el dejar atrás la negatividad. Este resultado lo necesitaban. Es más que una simple victoria. Tras como Charles mismo definió tantos desastres seguidos. Perseguían un fin de semana limpio. Lo fue, casi limpio en su caso. Llegó el resultado. Porque la velocidad la tienen y siempre la han tenido. Es lo que impulsa la euforia de Ferrari actualmente. El F1 75, a pesar de las pifias, la fiabilidad, es un cochazo brutal. Lo demás no acompaña, al menos regularmente. Pero como lo hiciera en la segunda mitad del año, son claros contendientes al título todavía, obviamente. Falta que eso cambie, claro. Porque son palabras mayores. Ya llevan muchos años incluso. Y no se ha modificado a grosso modo para ser tan completos como lo es actualmente Red Bull. Que no es tarea fácil. Y tengo que felicitarlos porque yo no tenía mucha fe en esto. Y llegados ya prácticamente a mitad de la temporada, me están sorprendiendo gratamente, al menos hasta el momento. Lo que han traído a los circuitos, sin ser tan rimbombástico como las mejoras de sus rivales, han funcionado de maravilla. Y están aguantando el tirón evolutivo de Adrian Newey en su RB18, que era una tarea casi imposible. Lo último que han traído, ese nuevo alerón trasero en Canadá y los pontones reducidos del Gran Premio de Gran Bretaña. Para mejorar la eficiencia, esto entre otras cosas. Y el resultado invita al optimismo. Ya Red Bull no le saca tantísimo en recta y pueden compensarlo en las curvas, que sigue siendo el coche más fuerte con diferencia. Lo que no le obliga a colocar alerones más planos, complicando el manejo, el cuidado de las gomas, etc. Ese efecto dominó que te va lastrando. Y según nos informa Giuliano Duquesa, así que casi lo podemos dar por hecho, entre el Gran Premio de Francia y el de Hungría, último doblete antes del parón veránigo, Ferrari introducirá modificaciones en la parte baja del coche. Ahí van a estar enfocadas, destinadas a mejorar la eficiencia. Seguen queriendo más en este campo, a pesar de lo avanzado, porque Red Bull tiene una ventaja todavía ahí, y aumentar la carga aerodinámica del conjunto general. Y ya anticipan que durante la segunda parte del año serán más agresivos, serán más cosas, aunque de esto ya hablaremos cuando toque. Pero ahora, lo que quieren y más en circuitos que a priori deberían ser favorables, como Francia, que se puede asemejar hasta cierto punto a España, donde el F1-75 funcionó de fábula, aunque podrían sufrir algo más con las gomas, que por ejemplo, en Austria ya lo hicieron el año pasado de sobremanera, y cuando pide más de esos neumáticos delanteros, pues ahí es donde vienen las dificultades. Pero en cuanto a rendimiento puro, casi que está hecho para ello. Y sobre todo Hungría, un circuito tan sinuoso. Lo que quieren ante circuitos buenos para sus características es refinar lo que tienen. Son circuitos propicios, por ello Red Bull quiere anticipar sus evoluciones, como ya hablamos en anteriores vídeos, y buscará ahí el irse los de Maranelo con un buen sabor de boca al parón y un acicate para la segunda parte del año en esta lucha por el Mundial. Pero para ello deben mejorar la fiabilidad, porque si bien todos los datos apuntan a que es el motor más potente de la parrilla, una cosa es potencia del motor, otra cosa es eficiencia del conjunto general, por ello Red Bull es más rápido en las rectas, a pesar de no tener un motor tan potente, hablamos de una diferencia no muy grande igualmente, también sin duda es el menos fiable. Simplemente su durabilidad no es la esperada, no es lo suficientemente buena. Y a los pocos grandes premios entra en modo rotura inminente, el medio crece exponencialmente conforme pasan las vueltas. Y en Austria Sainz fue la víctima con esa espectacular imagen que estaréis viendo en pantalla, que yo no había visto jamás, de la unidad de potencia explotando hasta en dos ocasiones, casi volando por los aires la tapa motor, que no sé cómo aguantó, ahí estoicamente, provocando una llamarada que chuchurrió toda la zona trasera del coche, seguro, todos los componentes internos que no se van a poder rescatar prácticamente nada, vaya imágenes. Y un momento peligrosísimo porque el piloto todavía permanecía dentro, acrecentado por los comisarios que tardaron muchísimo en llegar, y alguno incluso se dio la vuelta por el camino. Un momento un poquito surrealista en conjunto, cuando Carlos llevaba un fin de semana muy sólido, recordando al de 2021, esa victoria del Gran Premio de Gran Bretaña, y estas últimas citas parecen haber sido el punto de inflexión que necesitara, haber comenzado verdaderamente su temporada 2022, constantemente en el ritmo de la cabeza, da igual cómo o quién estuviera ahí, presionando a Leclerc, por ejemplo, en la carrera del sábado, en la del domingo, estando muy cerquita de él. Pero este se impuso en la clasificación por milésimas. Esas milésimas fue lo que decidió en el fin de semana la lucha interna dentro de Ferrari. Igualmente iba por la segunda plaza, un resultado muy bueno para él individualmente, por la sensación sobre todo, un 1-2, resultado inmejorable, conjuntamente para la escudería, aceptar a Verstappen, hasta que su motor dijo, basta provocando esas imágenes, siendo un palo terrible dentro de esta resurrección del piloto español, porque se queda a 75 puntos de max en el Mundial. Una distancia que no es insalvable, porque queda muchísimo, pero que lo es, podríamos decir, en términos prácticos. Explico Matiabinoto que a partir del Gran Premio de Bélgica se empezarán a llevar a cabo orden este equipo, y es probable que se adelanten allá mismo. Ya hablaremos de esto detenidamente, y como resultado, Ferrari se volvió a complicar la vida cuando tenían un doblete fácil. Parecido a Gran Bretaña, han quedado en evidencia los déficits del equipo en dos semanas, lo que les maniata. Perdieron los 18 puntos de Sainz, le dan 3 a Verstappen, más el punto de la vuelta rápida por entrar a cambiar gomas, gracias al virtual safety card que provocó, y el problema en el pedal del eclair. Está el maximizar oportunidades, que seguro que lo habréis escuchado en más de una ocasión, y Ferrari pone en práctica el minimizar oportunidades constantemente. Bueno, vamos a ir con lo positivo, a pesar de esa nueva oportunidad perdida, más preocupación sobre la fiabilidad, está el rendimiento del F1 75, que es increíble, la resurrección de Sainz, el estado de forma que está atravesando el eclair, y dentro de poco, la cosa puede cambiar dentro de esas preocupaciones. Primero, esta es la explicación que daba Matías acerca de lo sucedido. Obviamente tenemos que ver lo que sucedió con el motor de Carlos, pero es muy probable que le ocurriera lo mismo que Charles en Baku. Desde luego que todo eso es una preocupación, viendo lo que pasó a Carlos, aún no se ha solucionado. Pero la gente de Maranero está trabajando muy duro para tratar de arreglar las cosas, y van a llegar piezas nuevas. Es algo ya localizado, creen que es lo mismo que le ocurrió a Charles Leclerc en Baku, recurrente, lo que obviamente no son buenas noticias. Hay un problema de base, hay un problema real, que no puede ser solucionado de la noche a la mañana, y no pueden permitirse alargar demasiado la vida de esos propulsores. Y este, en el caso de Carlos, será el segundo, no el tercero, según se ha filtrado, que ya llevaba bastante kilometraje a sus espaldas, lo que explicaría esa rotura dentro de los problemas de Ferrari. Y dentro de lo malo, pues la tercera aún quedará disponible para el piloto español. Y anuncia que van a llegar piezas nuevas. Esto se une a una información que proporciona Motorsport Italia, y es que estarían listas esas nuevas piezas para Francia, en el coche de Carlos Sainz, por partida doble. Además, Carlos igualmente, aun teniendo la tercera, no viéndose obligado a penalizar, penalizará montando la cuarta unidad de potencia, igual que Leclerc hizo en Canadá dos ya penalizaciones para los hombres de Maranero. Porque van a probar en él unas contramedidas para intentar paliar esa fiabilidad. Esperará alargar con ello la vida útil de sus propulsores. Aunque unimos a información de Giuliano Duquesa, no se espera una solución final, con esto se alargará, pero no es la definitiva, hasta que falten alrededor de unos 4 o 5 grandes premios para el final del año, esa parte final de la temporada, donde podríamos ver, sobre todo a Charles Leclerc, que es el hombre que está compitiendo por el Mundial, cambiando el motor de combustión interna, penalizando con 5 posiciones, pero ya con un motor que te otorgue seguridad en esa parte decisiva de la temporada, además que poder exprimir. Con Charles de momento está en tranquilos por las dos unidades de potencia estrenadas en Canadá, la cuarta y la quinta, que le está en cierto margen, hasta la vuelta de las vacaciones al menos. Porque no solamente, a pesar de la penalización, se beneficiará de esto Carlos, sino también podría debutar la tan esperada nueva parte ébrida de los de Maranero, la de 2022 para completar el motor 2022 definitivo. Esto está en duda, en principio iba a llegar justamente después del parón veraniego, pero tras esta rotura se podría anticipar, o están intentando el anticiparla. Hay muchas esperanzas depositadas en ella, como una de sus grandes evoluciones en esta parte final de la temporada, contra Honda y Red Bull. Les permitirá dar el máximo de potencia eléctrica, está limitada, durante más tiempo en una vuelta, con la consiguiente ganancia de rendimiento, y espera que sea un buen paso adelante. El año pasado, recordemos, como les cambió la cara cuando introdujeron el nuevo ERS, hicieron una estrategia muy similar a la de este año. Con Carlos, como se suele decir, no hay mal que por bien no venga, aunque en este caso, tras el abandono de Austria, puntos perdidos, y la penalización consiguiente que va a llegar en Francia, es mucho peor lo negativo que lo positivo. Esperaremos confirmación oficial, pero así están las informaciones en este momento. Los horrores estratégicos, toma de decisiones, en las paradas, no son misibles, como vimos en el Gran Premio de Gran Bretaña, que fue el claro ejemplo. Esta falta de fiabilidad, en parte tampoco, pero es entendible, totalmente teniendo en cuenta de dónde vienen. 2020 fue hace nada, y tenían un motor por las sanciones de la FIA horrendo, y han tenido que reponerse de ello. Han arriesgado, y lo han hecho increíble, la recuperación tan brutal, en tan poquito tiempo. Como decía Horner, al inicio de año, donde Red Bull mostraba algunos problemillas de fiabilidad, y como repite Sainz, en estos últimos días, estoy completamente de acuerdo con ellos, prefiero tener un motor, o un coche rápido, y poco fiable, que al revés, porque es mucho más sencillo encontrar la fiabilidad, que la velocidad. Y será cuestión de tiempo, que eso llegue. Y cuando ocurra, la velocidad, la tenían, la tienen, y empiezo a confiar, que la tendrán, de aquí a final de año, para dar guerra, en este campeonato. Y uno de sus grandes lastres, quedará contenido. Muy importante, este doblete, vital, podríamos decir, en esas aspiraciones por él, por ser oportunidades a aprovechar, circuitos favorables, y ese nuevo motor, que podría ser la solución, a una sangría, que desde hace meses, es demasiado grande. Una cantidad abrumadora, de puntos, perdidos por esa falta. De fiabilidad. Dejadme en los comentarios, qué opináis, acerca de todo esto. Recuerdo que en la descripción, tenéis el link de Instant Gaming, el patrocinador del canal, cualquier videojuego que necesitéis, en formato digital, lo tendréis ahí, al mejor precio, y aparte de aprovechar ese preciazo, apoyaréis el canal, comprando desde ahí, tenéis ofertas que se van renovando, día tras día, todas las plataformas, así que echadles un vistazo, si os interesa. Ha salido ya el Fórmula 1 2022, en breve sale el Fórmula 1 Manager 2022, que tengo muchísimas ganas. Y también el sorteo, que estamos organizando con ellos, del videojuego que vosotros elijáis, el que queráis de toda la tienda, os lo podéis llevar de forma completamente gratuita, todo lo tenéis ahí en la descripción, tenéis hasta final de mes para participar, así que, hacedlo, si no lo habéis hecho todavía, al final de mes se tendrá que conocer el ganador. Mucha, mucha suerte. Dejadme en los comentarios, qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like, y nos vemos en el próximo video, chicos. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!